Vamos a centrarnos en un dato que venía pues contenido en esa estadística que les daba Roxana. Cuatro mujeres y dos hombres fueron dados de alta este miércoles después de vencer el COVID-19. Es decir, seis personas. Esto ocurrió en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. La edad de los pacientes oscila entre los 30 a los 60 años. Solo en este centro médico, 33 personas se han recuperado y en todo el país, desde que se reportó el primer caso, suman más de 500 quienes le ganaron la batalla a esta enfermedad, la COVID-19. Estos seis pacientes han tenido una evolución satisfactoria. En promedio ellos han estado entre una a dos semanas, totalizando en la mayoría de los casos aproximadamente 10 días de estancia intrahospitalaria. Son pacientes que desarrollaron una dificultad respiratoria, un proceso respiratorio agudo, que son diagnosticados con coronavirus positivo, cumplen todo el protocolo de manejo de pacientes COVID positivos y hoy por hoy han mejorado su condición y decidimos dar esa noticia de seis recuperados más. Estos son pacientes que se dirigen a cumplir protocolo de alta a un centro de atención y de vigilancia que ha sido designada y que requiere menor intervención médica. Y en ese sentido, la alegría para la población salvadoreña, que sí podemos ganarle la batalla al coronavirus. Gracias.